Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Está como un candidato para presidir la seccional colorada número 165, bueno un desafío también, pero él ya está acostumbrado a desafíos porque bueno ya fue sorteando diferentes obstáculos en el servicio de la ciudadanía. Así mismo, bueno estamos en realidad en este nuevo sueño, uno de los cargos que siempre me motivó y que quería realmente realizarlo fue la candidatura a presidente de la seccional número 1 de Encarnación y los proyectos y las propuestas que tenemos siempre fueron las mismas y vamos a continuar, soy un hombre que en algún momento sin ser autoridad partidaria realicé obra importante en la subseccional número 3, Petronilo Salla, la sub 16 en el barrio Buenavista donde hemos hecho algunos cambios importantes, algunas realizaciones de obra que modificaron todo lo que son esas dos sedes y nuestro principal proyecto es justamente volver a la subseccional número 2 donde ya se inició en algún momento un proyecto de residencia universitaria, lo habíamos comentado al inicio de nuestro lanzamiento de ese proyecto, yo creo que ya es la segunda vez que estoy reiterando con la fomentación y la creación de una fundación para poder realizar, porque no queremos hacer propuestas que no sean después realidad, que la gente crea que es una mentira, nosotros vamos a irnos en base a los hechos y a lo que ya nos da el respaldo de que en algún momento ya estuvimos también trabajando, yo no vengo con propuestas ni mentirosas, ni diciendo cosas que yo creo que no son realizables, es una obra de gran envergadura que necesita no solamente de promesas sino de un trabajo de gestión, de hacer un poco una armar un equipo de trabajo grande, importante con toda la ciudadanía porque en realidad lo que queremos es que no solamente de nuestro partido sean quienes reciban ese albergue sino que en realidad que todos los estudiantes del departamento puedan venir a ocupar en algún momento una vez terminado, tenemos sueños importantes de que la seccional como siempre decía retome su espacio social dentro de nuestra ciudad, hay mucho que una seccional con tantas sedes puede lograr en beneficio de los niños, de los adolescentes y porque no de los grandes hablamos en el ámbito cultural, en el ámbito artístico, en lo deportivo, en cuanto a la salud poner a disposición siempre y cuando se den las condiciones de que podamos realizar esas tareas también hablamos en todo lo que tenga que ver con la utilización de nuestra sede para dar charlas para dar capacitaciones, no siempre de lo mismo con las mismas personas utilizando los recursos del Estado sino que dentro del partido también hay muchísimos profesionales quienes pueden dar algunas motivaciones o algunas capacitaciones de cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados a recibir con el SNPP cosas que todavía por ahí es muy útil pero ya no llega a la juventud como tiene que llevar nosotros creamos ya dentro del programa que tenemos la posibilidad de poner una oficina para creación de fuentes de trabajo bolsa de empleo, no solamente también teniendo en cuenta en el sector público ya que podemos hacer alianzas importantes con el sector privado que yo creo que es la primera etapa lo vamos a lograr y que es más factible que pensando solamente en ocupar cargo del Estado en el lugar público entonces esos proyectos vamos a encaminarlo ya desde ya ya estamos haciendo un trabajo con un equipo técnico importante y lo vamos a presentar en poco tiempo a la ciudadanía para que ellos también ya por lo menos tengan esa información de lo que vamos a estar haciendo dentro de todas las obsesionales pero ya ahora, no esperando ni asumir ni que pasen las elecciones sino creo que eso ya es un servicio que podemos hacer con el equipo de trabajo que tenemos Bueno, el dinamismo siempre lo caracterizó usted sabemos que también apoya mucho el deporte No, lógico, a mí me encanta el deporte yo creo que una de las motivaciones principales que siempre me incentivó también a participar en este tipo de cosas fue porque amo el deporte y las subseccionales como la seccional colorada tienen espacio suficiente para poder practicar no solo una disciplina sino varias y nosotros tenemos que darle esa herramienta a la ciudadanía por eso decía de la inclusión nuevamente de las seccionales a la sociedad nosotros vamos a ser grandes articuladores de eventos, de apoyos solidarios o de solución de muchos problemas a través de la gestión y del compromiso que tenga la ciudadanía pero eso nace nomás cuando hay proyectos definidos y bueno, el Encarnaceno normalmente está acostumbrado a acompañar y a colaborar yo siempre pongo de ejemplo el Rotary que es una asociación de ciudadanos de Encarnaceno que marca una diferencia a nivel nacional nosotros tenemos una gran institución como ellos que nosotros tal vez podemos copiar compartir ese servicio con ellos tal vez sumándonos, acoplándonos o copiando e imitando para que así también llegue a muchos sectores donde se necesitan Excelente, el día nuevo con Sebastián Rabiosovsky candidato a presidir la seccional colorada número 165 en el marco en las internas de la BNR muchas gracias con Norte